El movimiento por la diversidad sexual BUM hoy día está convocando e invitando a protestar. No estamos contentos, no estamos conformes. Es por eso que nos reunimos hoy día aquí en Plaza Italia para, como siempre, tomarnos la alameda y comenzar en este día una marcha por la no discriminación. Estamos hoy día, este sábado 19 de mayo, en la marcha por la no discriminación, ya que creemos que todavía falta mucho para hacer en nuestro país para acabar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si bien valoramos que se haya aprobado una ley contra la discriminación, creemos que esta ley es absolutamente insuficiente. Una ley que fue negociada con la derecha y con los grupos conservadores para que fuera una ley absolutamente restringida. Creemos que una ley no basta para pensar que la lucha contra la discriminación se está acabando. Una ley es lo mínimo que el Estado está obligado a hacer, ese es su trabajo. Y por ello, si bien valoramos el esfuerzo de muchas organizaciones sociales, entre ellas el MUMS, que durante casi ocho años han estado luchando por esta ley, haya salido una ley tan mala. Hoy día estamos acá en Plaza Italia protestando, señalando claramente que exigimos a este gobierno que aplique políticas públicas, que aplique campañas contra la discriminación, campañas contra la homofobia, contra la transfobia y la lesbofobia. Para hacer estas campañas no se requiere ninguna ley, se requiere simplemente voluntad política. Es por eso que hoy día hemos convocado a diversas organizaciones sociales, a diversos grupos a marchar junto al MUMS por un país en que se respete la diversidad, se respete la dignidad de todos y todas las chilenas, independiente de su orientación sexual, independiente de su identidad de género, independiente de su origen étnico, independiente de su nacionalidad, independiente de su nivel socioeconómico, todos y todas las chilenas debemos tener los mismos derechos, todas y todas las chilenas debemos tener cabida igualitaria en este país que se llama Chile. La idea de formar el grupo es para contener a los padres frente a la noticia de tener un hijo homosexual, una hija lesbiana. Queremos invitar a todos los papás que nos quieran acompañar en los conversatorios el día 23 de mayo o el día 30 de mayo a las 19 horas en nuestra sede que está ubicada en Santa Mónica. Están todos los papás invitados, sin discriminación alguna. Quisimos venir a la marcha para demostrar lo mucho que amamos a nuestros hijos, lo mucho que respetamos a nuestros hijos y que estamos en contra de todo tipo de discriminación. El deber como trabajadores, en particular en mi condición también de un líder sindical que vive con una identidad sexual, homosexual, ¿cierto? Estamos acá para de alguna manera unir la lucha del mundo social, la lucha de nuestras amigas y compañeras transgénero, nuestras compañeras lésbicas, homosexuales y también todos los que viven la discriminación en nuestro país. Hoy día es el deber de converger todas las luchas para terminar y erradicar todo tipo de discriminación, homofobia, lebofobia, transfobia, que permita efectivamente construir un país en cimientos democráticos y que el día de mañana hombres y mujeres, indistintamente de su orientación sexual, puedan convivir en un país democrático. Bueno, quiero pedir un aplauso también a todos los compañeros y compañeras que han fallecido producto del VIH-SIDA, porque hoy día se recuerda a las víctimas del Candelan. Un aplauso para todas ellas, porque finalmente todos somos positivos y positivas, compañeros. También un aplauso al compañero Víctor Jara, que en estos días se está exigiendo más que nunca el esclarecimiento de su asesinato, verdad y justicia. ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando las colitas se tomen el poder! En que el pueblo de Chile comience a mirarse en el espejo y reconocer que no todos somos iguales, sino que somos diferentes y tenemos que aprender a convivir con esa diferencia. Yo se lo pongo a la tele como la panco, yo se lo pongo a la tele cuando canto. Baila la cumbre a Rupert. ¡Como dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!